Hola SpeakCuber, en este vídeo vamos a hacer una competencia dentro del robot de GAN y yo sé que me va a ganar, tal vez voy a intentar ganarle en alguna armada pero lo veo difícil ya, de todas maneras lo vamos a intentar, es un reto que quería hacer hace mucho tiempo así que vamos a intentarlo bueno aquí tenemos ya el robot de GAN, voy a hacer que mezcle el cubo voy a ver si me acuerdo cómo hacerlo porque no para mezclarlo como era personal training ahí yo también voy a mezclarlo porque no hay una manera de cómo ver el scramble que ha hecho el robot ahorita o eso creo bueno, ahora vamos a hacer cuantas armadas, tres armadas vamos a hacer ya para hacerlo algo entretenido, así que a ver ok voy a inspeccionarlo yo primero porque ah, está un poco difícil ya una, dos, tres ok primera Solf, estaba calentando no se preocupen, ahorita voy a mezclar nuevamente el robot vamos a intentar hacerlo un poco más rápido, recién estoy calentando, ojalá que me salga mejor cerramos incluso lo mezcla demasiado rápido también tengan en cuenta que este es el robot que lo arma más o menos en cinco segundos, cuatro segundos, casi siempre en la mayoría de armadas lo arma en este tiempo y bueno, alcanzar estos tiempos es un poco difícil, así que si quieren intentar competir con este robot pueden venir de todas maneras a la tienda y normal pueden hacer su intento bien, ya lo tenemos desarmado y ahora lo vamos a resolver un ratito ya a ver una, dos, tres me deja en el F2L tal vez un poco más me lleva por cuatro segundos más o menos por ahí bueno, vamos a hacer hasta las cinco armadas porque ya me ganó dos veces, así que para tener más oportunidades de ganar voy a llegar hasta la quinta, así entonces vamos a escambiar los dos al mismo tiempo tiene un sonido bien característico, ¿no? me gusta bastante el sonido, gracias a ver, a ver, a ver ya lo tengo desarmado ya voy a inspeccionar primero una, dos, tres al menos unos cinco segundos más ya estamos en la tercera, vamos a llegar hasta la cuarta, ¿sí? vamos a llegar a la cuarta y a la quinta, entonces voy a mezclarlo ahorita mezclar mezclar no pensé que lo iba a armar tan rápido me dijeron que este robot lo arma en 12 segundos más o menos yo pensé que lo iba a armar en ese tiempo pero me estoy dando cuenta que lo arma en cinco segundos o cuatro segundos más o menos a ver, a ver ya a ver una, dos, tres tres uy, tres segundos más o menos, cuatro segundos vamos a hacer la última, ya me ganó cuatro veces, ya no creo que le gane pero vamos a hacer el intento, ya vamos a dar lo mejor ojalá que no me trague en este en esta soft una, dos, tres bueno ya, a ver, a ver ya, a ver, a ver ya, a ver, a ver una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres eh, para eso para sacarlo ya está lo saco y lo voy a mezclar yo ok uy, este cubo gira perfecto tal vez por eso es que lo arma bien ah, que tal si le pongo mi cubo acá no se bloquea ya ves una ventaja para los hermanos podemos usar más cualquier cubo bien, hoy está fácil, está fácil ya a ver, ¿cómo es? en cualquier lugar, no? ya ya queda creo ya a ver a ver, a ver, a ver vamos a ver si lo arma voy a desarmar mi cubo primero ten en cuenta que no me he armado la cruz en ninguna armada me he armado la cruz ni he ni me he puesto un par de más ni nada hemos armado desde cero los dos así que eh podemos decir o puedo decir que ya he competido con el robot como les dije si ustedes desean pueden venir a competir con el robot si ustedes así lo quieren, ¿no? va a estar aquí para que ustedes compitan cuantas veces ustedes deseen a ver ya lo tengo desarmado voy a voy a voy a inspeccionar lo primero ya una, dos, tres esta vez si me gano por bastante me gano por bastante porque me equivoqué en algún par pero bueno, de todas maneras me iba a ganar espero que les haya gustado este video si les ha gustado dejen su like compártelo comentenlo y nos vemos en el próximo video y 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